Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, pero dos, pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo la banda, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver los pibes si me ayudan con esto que dice. La Marta Se mueve y para, 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 esta es la Marta más loca que hay, ¡JUEVA! DJ Raju 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 Arriba la gosta 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 Ahora Ahora Se viene Se viene DJ Tadeo Dj Raulito ¡Viva! 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 Y una vez más, se viene, el pasito y la matita, pero dos, pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos ¡Siga moviendo la Marta! ¡Movete, Martita! ¡Movete, Martita! ¡Movete, Martita! ¡Movete, Martita! ¡Movete, Martita! ¡Movete, Martita! A ver, los pibes, si me ayudan con esto, ¿qué dice la Marta? Ese jueven para, se 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 jueven para y está la Marta más loca que hay ¡Viva! ¡No para, para, para! Y para vos, vuelve, la asesina, porque ella, o para de bailar Ahora, ahora, se viene, se viene, DJ Tadeo, DJ Raulito ¡Viva! 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 ¡Viva!